Ante la crisis sociopolítica que persiste, es necesario deponer los intereses de cada persona y crear un diálogo donde se promueva la convivencia pacífica. No puede seguir el país dividido ya que se va a estancar económicamente, afirma analista Francisco Delgadillo. Que siente las bases de la convivencia pacífica, pero sobre todo que busquemos la reconciliación, que es un mandato cristiano que nosotros tenemos y que como nicaragüenses debemos fomentar y debemos impulsar. Nosotros creemos que este país, si sigue así, dividido en dos Nicaraguas, una que piensa de una manera y otra que piensa de otra, no vamos a llegar a ningún lado. Más bien nos vamos a estancar económicamente. Podemos acercar posiciones y llegar a un término en el cual nos permita vivir de una manera pacífica, armoniosa y en pro del desarrollo del país, por una nación más justa para todos. Delgadillo dijo que urge ese diálogo para solucionar dicha situación. Primeramente tiene que ser el gobierno, ¿verdad? Pero también, si todos los partidos políticos y la gente que tiene interés en fomentar una nueva manera de hacer política, se unen, se juntan y demandan un diálogo al gobierno, podríamos avanzar rápido también. Yo creo en él que va a hacerlo, porque le conviene al país y le conviene al gobierno, porque si las cosas siguen como están así con esa tirante, a nadie le va a favorecer. Más bien va a ser perjudicado el pueblo, porque el empleo está en peligro con el DRS CAPTA, que son aproximadamente 250.000 fuentes de empleo en la zona franca y las exportaciones. Entonces nosotros tenemos que ver que eso va a afectar a miles de familias nicaragüenses, no va a afectar a un grupito, ¿verdad? Noticias 12, Darling Tellez.